En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca Con tus lágrimas tu pelo Con tus brazos y tu voz Me muero Tú eres todo lo que ademé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Mulle adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que ademé Que ademé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Mulle adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero